El alcalde de Montería, Hugo Garguelen García, fue facultado para transferir predios fiscales de propiedad del municipio de la S. Vida Sinú y de esa manera formalizar el proyecto que permitirá construir el Hospital del Norte. La autorización del Consejo de Montería le permite a la administración ceder un amplio lote de terreno en la Comuna 9 para que la S. Vida Sinú consolide la puesta en marcha de la construcción de un nuevo centro asistencial que responda a las necesidades de esa zona de la ciudad. Será un establecimiento médico en primer nivel que se hará de forma conjunta en el municipio y de esa manera ampliar la red de atención hospitalaria. El alcalde de la localidad y la gerente de Vida Sinú, Liliana Yunes, estiman que la obra podría estar costando 28 mil millones de pesos, por lo que desde ya iniciaron gestiones ante el Gobierno Nacional para asegurar parte de esos fondos. El proyecto de infraestructura que ya hace parte de las prioridades del Plan de Desarrollo 2024-2027 proyecta tener servicio de urgencia, consulta externa, hospitalización, cirugía, diagnósticos por imagen y laboratorio clínico, entre otros. El hospital cobijará barrios como Camilo Torres, El Bosque, El Ceibal, El Triunfo, La Esmeralda, Las Parcelas, Los Cedros, Mocarí, Paz del Norte, Villa Fátima, 7 de Mayo, Urbanización Confacor, 20 de Julio, Villa Sinú, entre otros.